Con la participación de 55 jóvenes estudiantes universitarios, arrancó este día el Diplo Act 2017, en el cual durante 36 horas buscarán alternativas o herramientas tecnológicas que ayuden a los grupos de mujeres, jóvenes, niños y la comunidad lésbico, gay, trans y bisexual de nuestro país a la baja de incidencia en cuanto a la violencia. En efecto, tenemos a los 12 equipos registrados ya trabajando con sus propuestas, muy interesados, ha sido muy interesante que estén no solamente observando lo que ocurre en Honduras, sino cómo Honduras es impactado por lo que ocurre en el mundo. Entonces estamos esperando grandes resultados y sobre todo como tú puedes ver hay iniciativa, hay entusiasmo y una gran participación, discusión entre el equipo, entre los equipos, contribuciones. Frescas para soluciones de grupos vulnerables. Sí, a mí al contrario, luego me gustaría saber qué es lo que ustedes están viendo. Esto estará iniciando este día, finaliza el día de mañana, indudablemente que no importa quién gane, yo creo que Honduras al final es ganadora por todas estas opciones que se nos brindan a esos grupos. Claro, porque es una oportunidad de demostrar talento, de demostrar compromiso, conciencia social e innovación. ¿Varias universidades inmiscuidas en esto? La Autónoma, la Pedagógica, Unitec y otros más. Sí, la convocatoria fue abierta para todos los universitarios, incluso no universitarios, pero que estuvieran interesados justamente en eso, un componente de tecnología, en informática y por supuesto con conciencia social. Sí, indudablemente que la juventud es el cambio, son los llamados a hacer el cambio en nuestro planeta. Son los agentes transformadores, todos somos agentes transformadores, pero ellos tienen más años por delante para transformar desde ya. Estamos muy emocionados en este gran evento que invita a la juventud hondureña a desarrollar soluciones para atender ciertas problemáticas sociales que enfrentan en su realidad. Tenemos 55 jóvenes formados en 11 equipos que van a desarrollar una solución tecnológica a situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrentan ciertos grupos como las mujeres, los jóvenes o la comunidad LGBTI y van a trabajar durante 36 horas seguidas para crear estas soluciones y después ser evaluados por un jurado que les va a entregar un premio de 2 mil dólares al primer lugar. Bueno, premios, digamos, 2 mil dólares es el más grande. Ha iniciado este día a partir de las 8 de la mañana y estará finalizando el día de mañana, sábado, a partir de las 2 de la tarde. Exactamente, 36 horas continuas de trabajo para utilizar toda su creatividad, toda su innovación y servirse de la tecnología para pensar su realidad y cómo transformarla. Desde la UNESCO pensamos que los jóvenes pueden ser agentes de cambio para transformar su sociedad. Entonces, este tipo de iniciativas busca empoderarlos para que se sientan capaces de construir el Honduras que quieren ver el día de mañana. Este evento lo organizamos en colaboración con Plan Internacional Honduras, la universidad y con el apoyo de Suecia y de Holanda. En fin, es una colaboración amplia para trabajar por la juventud hondureña. Indudablemente que en esa época de era tecnológica, innovación, la juventud indudablemente que, como se lo decía, puede buscar esas alternativas o esas soluciones para estos grupos vulnerables. Sabemos que las nuevas generaciones están interconectados, que utilizan la nueva tecnología como parte de su realidad cotidiana. Pero, ¿qué tal imaginar que esa tecnología puede ser utilizada como herramienta de prevención de la violencia y como herramienta de empoderamiento de los jóvenes para que atiendan a este llamado a través de su conciencia social para transformar su realidad? Los jóvenes estudiantes universitarios tendrán una maratónica jornada de 36 horas para buscar herramientas e innovaciones tecnológicas y ser agentes de cambio en nuestra Honduras. Estoy muy emocionada de formar parte de este Diplo Hack. Realmente, creo que la indiferencia de nuestro país no solamente se ve en las cuestiones políticas o educativas. Creo que hay otros grupos que están siendo marginados o ignorados, porque quizás pensamos que no son prioridad. Sin embargo, estoy muy contenta de ser parte de uno de los 11 grupos que estamos ahorita poniendo nuestras mentes a trabajar, encontrando soluciones y alternativas a estos problemas que también son importantes en nuestra sociedad. ¿Su primera oportunidad en este tipo de eventos? La verdad, ya sería mi quinta oportunidad en este tipo de eventos. He participado también en el Startup Weekend, tanto a nivel centroamericano como a nivel nacional. Y la verdad que más que un premio, un primer lugar, uno se lleva la experiencia que convive con personas de otros países. Se da cuenta que tanto abogados, doctores, ingenieros agrónomos y demás están realmente interesados en poner buenas ideas para el bien social. Indudablemente que ustedes somos nosotros llamados a ser agentes de cambio, como mencionaba la gente de la UNESCO. Y más ustedes que están todavía en la parte universitaria. Así es, creo que salir un poco de la zona de confort es uno del primer paso, ¿verdad? El venir y someterse a ya sea 36, a veces en los Startup llega a ser hasta 52 horas continuas sin dormir. Simplemente por el deseo de poder ser un agente de cambio y simplemente que no se quede en palabras, sino en ser apoyo, tanto para la sociedad, para el equipo de uno. Y realmente estar mostrando con acciones que uno tiene la intención de cambiar Honduras. El Diplo Act 2017 finaliza mañana sábado a las 2 de la tarde con excelentes premios para los primeros tres lugares, pero más aún siendo ganadores por hacer una mejor Honduras para los grupos vulnerables que viven muchos flagelos en estos días. Daery Ramírez, UTV.